El hecho de que Trump haya salido ayer sin horario fijo a dar esta conferencia de prensa, que él podría haber seguido y seguido por una hora más, excepto que a sectores que estaban en la primera fila simplemente le estaban diciendo ya basta, ya basta, ya estuvo, quiere decir que sabe que la prensa no está de su lado. Según las crónicas del día de hoy, le duele que la prensa no esté a su lado. Ya ves cómo tiene un pleito casado contra el New York Times, al que no baja de New York Times, el fracasado New York Times. Sin embargo, él quisiera tener la aceptación de ese diario tan poderoso y tan influyente en la opinión pública. ¡Gracias!